Esta vez el café no combina con una buena salida de campo, nos acompaña con una buena lectura. Aves del Plata, de Enrique Guillermo Hubson, un naturalista y escritor argentino que nació en 1841 en Buenos Aires. Vivió durante 33 años en el país y luego emigra a Inglaterra para radicarse en Londres, donde pasó el resto de su vida. En 1920 da forma a esta obra, donde demuestra el gran poder de descripción que tenía de las aves pampeanas. Bueno, yo ahora te voy a leer algunos fragmentos y le voy a agregar imágenes de las distintas especies. Acompáñame. Calandria de tres colas. No encuentro otro modo de describir el sorprendente hechizo de su melodía, que deleita al alma más que la música de cualquier otra ave, si no es diciendo que la calandria de tres colas es, entre las aves cantoras, lo que el diamante entre las piedras, que en su policromo esplendor representa y excede la belleza especial de cualquier otra gema. Una clara mañana, mientras caminaba por un chañar, mi atención fue atraída de pronto por las notas que salían de una espesura cercana. Me quedé escuchando con asombrado deleite, tan superior en melodía, fuerza y variedad. Me pareció a todas las otras músicas de aves. Tacuara es una avesita despierta de un color marrón uniforme y de voz alegre y melodiosa. Cazador infatigable de arañitas y orugas. Hacen el nido en el hueco de una pared o árbol. A veces en el abandonado nido bobegado de alguna otra ave. También he encontrado nidos en los cráneos secos de vacas y caballos, en una bota abandonada, en la manga de algún saco viejo colgado de una cerca, en una botella de cuello grande y en otros lugares curiosos. Niacundá El nombre específico de este chotacabras proviene del guaraní, Niacundá, el que según nos cuenta Sara, es el sobrenombre que se le da a toda persona de boca grande. Es un habitante de las Pampas Abiertas, en Buenos Aires y también en Paraguay, de acuerdo con Sara, es un visitante estival. Llega a fines de septiembre y se marcha a fines de febrero. Es estrictamente crepuscular o nocturno y nunca, por propia voluntad, alza vuelo durante el día. Cardenal Esta bien conocida especie es, tal vez la más hermosa de las que posee Argentina. El plumaje superior es en su totalidad gris claro, la superficie inferior blanco puro, pero su gloria principal es su cresta, la que, con la parte interior de la cabeza y la garganta, es del más vivo escarlata. El canto tiene poca variedad, pero es realmente fuerte. Ese tono que la mayoría de la gente admira en sus enjaulados preferidos, tal vez porque al escuchar le parece que el cantor está contento de ser prisionero. Carao El pico de estave mide cerca de 12,5 centímetros de largo, es recto y de una dureza de hierro. El extremo está apenas curvado hacia un lado, en la mandíbula inferior algo más que en la superior. La lengua se extiende a la extremidad del pico, al final es una de resistencia córnea y raida o hendida en filamentos. Este pico es el instrumento más efectivo para abrir conchas, pues donde abundan los moluscos, el carao se alimenta solo de ellas. Es así que en las márgenes de los arroyos, que estaba frecuenta, están llenas de innumerables balbas abiertas, las que han sido despojadas de su contenido. Churrinche Aparece en Buenos Aires a fines de septiembre, viéndose primero, por lo general, en las localidades preferidas por los tiránidos, tal y como suelos bajos y con pastos, con una paja o arbustos acá y allá, y cerca de un bosque o arboleda. Pocos días después de la llegada, los churrinches se aparean. Es el primero de nuestros visitantes estivales que nos abandona. A fines de enero, y tan pronto como los pichones de la segunda anidada son capaces de alimentarse por su propia cuenta, los adultos desaparecen. Cardenal Azul Azara dio a los tangarás el nombre genérico de lindos, llamando a esta especie Lindo Azul Cabeza Blanca. Todo el plumaje es de un color azul oscuro muy hermoso, con excepción de un casquete de plumas blanco plateado en la cabeza y una mancha carmesí en la frente, que asemeja una gota de sangre. En Buenos Aires es un ave estival, aparece en primavera en los montes que bordea el río de la Plata, y por lo general se lo ve solo o en pareja. Misto En la República Argentina, esta especie es residente y gregaria. En otoño, con frecuencia se reúnen en bandadas de varios miles. No tiene una distribución tan mundial como el chingolo. No son aves de los bosques, sino que frecuentan las llanuras abiertas, en donde abundan los cardos y otras hierbas toscas que les proveen de abrigo. El nido es profundo, bien construido y escondido. A veces descansa en el suelo, pero con frecuencia se alza sobre él. Garzamora Dos rasgos interesantes de las garzas, que tienen una necesaria conexión, son su vigilancia incansable y su insaciable voracidad. No obstante, estas características no han sido exageradas, yo creo, ni aún por los ornitólogos más sensacionalistas. La garza digiere su alimento con tanta rapidez, que por mucho que trague, está siempre dispuesta a comer de nuevo. Sin embargo, no se beneficia mucho de lo que ingiere, y parece hallarse en el mismo estado de medio muerta de hambre, ya sea cuando el alimento es abundante, como en épocas de escasez. Teru-teru La época de reproducción de los teru-terus comienza temprano, en el mes de junio, cuando la estación es favorable. Fuertes fríos, sequías u otras causas a veces la dilatan hasta agosto. El nido es un hoyo circular poco profundo, hecho por el ave en la tierra lisa, y tapizado con hierbas quebradas y pequeños fragmentos de tallos de cardo. Pone cuatro huevos, casi abusados en un extremo, color verde oliva, salpicado de negro. Los huevos, de nidos diferentes, varían mucho en tamaño, color y cantidad de negro con que están salpicados. Dos aves nunca ponen huevos exactamente iguales. Buenísimo, la cuarentena es un momento ideal para dedicarle mayor tiempo a la lectura. Espero te haya gustado compartir un momento de lectura conmigo. También me gustaría que me cuentes si estás leyendo algún libro. Espero que te sigas cuidando y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!